El favor, Rico Mami, Costa Mar La noche como cualquiera, fuimos los reyes del amor, tú y yo En mis besos, mis caricias, nació el palacio del amor Todo ayer ha permitido, ansiosos de la belleza Fuimos por lindos jardines, de ilusiones y promesas Y los guardias corazones, permitieron tanto paso Saborear ricos mangares, solo para enamorados Fue el deseo y la pasión, que a nuestros ojos se cruzaron Peretiles de nuestro reino, nuestros cuerpos se desnudaron Peretiles del amor Peretiles del amor Peretiles del amor Peretiles del amor Temblorosa las palabras, las pieles no tienen calma Consumidos por el fuego, el amor siempre anhelado Respiros más agitados, y otro no desenfrenado Cuando desnudos ya nuestros cuerpos, un decreto provocamos Amor y fidelidad, el reino nunca morirá Cantaré viva el amor, quise ordenar los corazones Guardar siempre este secreto, y condenar a quien lo viole Una noche de muerte, una caricia en el amor Una flor, una flor de amor Una hermosa guitarra Peretiles del amor Un amor sin condición Peretiles del amor Espero que nunca olvides Peretiles del amor 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 Amor